El audio del juego se escucha bien, Lautano? Hija de puta. El efecto mariposa. Suéltame. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Por qué no vas con Jess a echar un vistazo a la cabaña de invitados? ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. Tengan cuidado con Josh, es un tramposo. Muy bien, si eso es lo que quieres ¿Jes? Este es Mike, el autor ¿Jes? Bueno, aquí dice que Para comunicarse con el más allá Hay que despojar la mente de todo prejuicio Dejar a un lado las inhibiciones Y entregarse completamente a la voluntad de los demás Subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual Mi enemigo Todo que diga eso Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa Si así lo dispongo Vamos, Chris, esto es serio Estoy hablando muy en serio Cállate ya Vamos a intentarlo Sí, por favor Estoy un rato más, de verdad no me voy a tener que ir Ashley, ya que te acabas de convertir ¿Por qué no eres tú nuestra medium de hoy? Bien ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte? Si estás ahí Yo no empiezo a jugar a la hueca ahora Mira, siento un fantasma ¿Se está moviendo otra vez? ¿Qué es lo que dice? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito Maldita sea Auxilio ¿Y cómo vamos a ayudarlo? ¿Yo qué sé? ¿Qué significa? Para poder ayudarle Primero tenemos que saber quién es ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Se mueve otra vez? Ah, ya ¿Qué es lo que dice? Cuidado Se mueve rápido Cuidado Ay, Dios mío Cuidado Creo que deberíamos averiguar quién está intentando comunicarse con nosotros No podemos ayudarte si no sabemos quién eres ¿Puedes decirnos quién eres? Ahí va La hermana de Román Ah, bueno Es un montón Eh, Hannah, bueno ¿Y está yo? Super Por el principio Si, de verdad es Hannah O sea Averiguaremos qué pasó esa noche Josh Puedo hacerlo Ok Déjame pensar Eh, ¿Cómo morirte? Yo me meto en el papel Bueno, por lo menos Primero esto ¿Traición? ¿Jugó a Icardi? ¿Traición? ¿A qué se refiere? Ah, no terminó Ay, Dios A S E S Asesinato ¿Asesinado? No las asesinamos Solo fue una broma Bromita De verdad De verdad Lo siento ¿A qué se refieren? ¿Vos habéis visto el primer directo? ¿Es la única forma de saberlo? Pregúntaselo a Ash Ok ¿Quién te mató? Hannah, ¿Quién fue? Cara Eh, sí, un toque Ah, entonces justo te perdiste esa parte B B B ¿Biblioteca? Tal vez haya algo en la biblioteca P R U E Pruebas, hay pruebas En la biblioteca Se enojó Carajo Chris ¿Sabes qué? Qué estupidez Esto no es real Josh, no sé qué está sucediendo Oigan No sé No sé si creen Que tomándome el pelo Van a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no Está bien No, Josh Fuiste tú el que quiso usar el tablero espiritista Hey, tranquilo Ash, no tiene la culpa Es lo que me faltaba Me tienen harto Se pudrió Vamos a buscarlo Es decir Es mejor dejarlo a su aire Ya se le pasará No lo culpo Fue surrealista Esa cosa se movió sola ¿Qué haces, Román? La verdad es que nos la creímos Yo no moví nada Creo que hay que hacer lo que dijo Ver En la biblioteca Yo ya me tendría que ir yendo a un pibes Con toda la Bonitía del mundo Encima lo dejo con Mike Zura ¿Qué es? ¡Oh! Puta mierda Un shall jon Quío Control Boludo, la puta madre. Siempre soy tan pajero. Ah, pero está aquí. A ver, lo buco. Eh, ¿qué más? Pero tiene mucho, boludo. Le va a acertar la notificación con Terrelac Gato Loco. Le va a chupar un huevo. Vamos a probar, vamos a probar una prueba, boludo. Vamos a darle la rey. A ver si sale. Chico, ¿no? No sale la notificación. Gracias, mojarda, por los 3K de espectadores. Muchas gracias. Chicos, ya está. Tengo 13 cosas. Gracias, Roman. Gracias, boludo. Escuchen, boludo. Tengo 3 ya. Ojalá los 3K. No hace falta más, ¿no? No. ¿Jes? ¿Hielo? ¿Luz de mi vida? ¿Jes? Amiga, ¿estás ahí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué susto me acaba de dar esto! ¿Pero por qué lo guardarían aquí adentro? De verdad, prometo no matarte cuando... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso estuvo genial! ¡Para nada! ¡Espera, espera! Tienes que ver esto. ¡No voy a ver nada! ¡No, no! ¿Tú lo grabaste todo? ¡Mira tu cara! ¡Estaba asustado, Jess! ¡No puedes aparecer así de repente! ¡Estamos en medio del bosque! ¡Da miedo! ¡Ay, lo siento! ¡Qué asusté! Si se lo envías a alguien... ...yo... ...te voy... ...a matar. No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un buen susto. Ok, bien. Tú ganas. Esto no es un concurso. Pero sí, yo gano siempre. Ajá. Lo que tú digas, nena. Ay, sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. No, 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 no! Venga. ¡Gracias! ¡Que es como hagas! Aquí está. Dime el tiempo allí. ¿No hay algo que se puede hacer? Vamos a terminar. Dime el tiempo a lo mejor que pasa. Aquí está afuera. Para un momento. ¿Pero qué es eso? ¿Era alguien gritando? No, no, seguro que sería una villa o algo. Ay, mala vibra. ¿Qué? ¿Oíste? No. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Maldita sea! ¡Esa cosa casi nos mata! Encantador. Es justo como lo describiste, Michael. Espera, ¿qué? La cabaña. Venga, vamos. Sí. ¡No, no! ¡V vital, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! Oye, mira esta máscara Es muy rara, ¿no? Me da mala fibra Creo que te gusta ¿Quieres de eso tú? ¡Ay, Mike, para! Ok, tú te lo pierdes No sé si quiero saberlo ¡Mierda! Es horrible Dudo que sobreviva Bien, amigo Oye A ver que esto sea rápido para ti, ¿ok? No, no, no Ok, ok ¿Qué mierda? Ok No puedo mirar Ok, ok, ok ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué mierda? Corre, corre Dios mío, ¿qué carajo era eso? No lo sé Vaya, no puedes Por aquí, por aquí, Mike ¿Pero qué? Un oso, tiene que ser un oso Mira, mira Vamos, hay que irnos ¡Rafa! ¡Toma la llave! ¡Abre eso! Estaba muy cerca No ¿Qué? Todo controlado En serio ¡Y una mierda! Controlado al 100% A 110 Carajo, no te imaginas lo cansada que estoy Normal después de correr ¿Era un oso? Sí O eso creo Fue todo muy rápido Bueno, yo no lo vi Oye, esa cosa no intentará entrar Lo prometo ¿Cómo lo sabes? Estoy bastante seguro De que los osos no saben abrir puertas Yo los he visto abrir coches ¿Qué? ¿Dónde? En internet ¿En serio? Ok, pero esto no es internet, Jess Es la vida real Y te prometo que ningún oso Ni ninguna otra cosa Va a abrir la puerta Creo que tienes razón Ok Ya casi vuelvo a estar relajada Casi Típico Esta no es la cabaña acogedora que me habías prometido Sí, hay mucha corriente aquí adentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Bueno, no es necesaria para calentar el ambiente Michael, soy una dama Y las damas necesitamos un entorno romántico Ok A una dama le gusta currucarse con su hombre Junto a un fuego acogedor En un entorno poco iluminado Habrá calor de sobra cuando nos frotemos el uno contra el otro ¿Mai? Sí Fuego Y poco iluminado Sí Milady Muy bien Así tenemos la luz adecuada Mierda Ay, carajo Mike ¿Qué? Ay, carajo ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo perdí, lo perdí Jess, cálmate ¿Qué perdiste? El maldito teléfono, Sherlock ¿No lo encuentras? Mierda, no Se me habrá caído afuera Ah Mierda No puedo perder el teléfono Mis padres te matarán Puedes comprar uno nuevo Este ya era el cuarto de este año Ok Ok Bueno Te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí Pero No creo que sea buena idea salir ahora Que está el oso Por lo que sea eso Cierto A menos que quieras hacerlo Con una estatua de hielo Prende el fuego Pronto Michael Estás prendiendo el fuego No escribiendo una novela ¿Cuánto más vas a tardar? Maldita sea ¡Fuera, fuera! Lleva al carajo ¡Puta mierda! ¿Qué crees que había ahí, Mike? Vamos Hace tanto frío ahora mismo Que mi lengua se quedaría pegada A tu mástil Oh, sí Tenían mucha imaginación Genial Podremos crear ambiente con esto ¡Eh! ¿Qué, estás bien? ¿Qué estás haciendo? Son Son las luces Pues claro, idiota Ya las rompiste Seguro que los cables están mal o algo Tú sí que estás mal Oh, Jess Mira esto ¿Es un fuego? No Oh, es mucho mejor ¿Eh? ¿Qué te parece? Ay, ¿por qué? Todos los tipos me idiotizan Con un arma ¿Nada? Bien Ah Ella nunca entenderá nuestro amor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Massachusetts Muy bien. La leña está preparada. Solo falta un cerillo. Mira, mira. Vamos a entrar en calor. Confiesa. Llevas desierto decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Hombre uno, juego cero. Muy bien. Bravo. Muy bien, milady. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Vaya, vaya. Ojalá tuviéramos algo de alcohol. Ah, bueno, ojalá me lo hubieras dicho antes. No lo sé. Es solo que todavía no estoy motivada. ¿Estoy haciendo algo mal? No, 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 no. Es decir, es que pensaba que eras de una forma, pero eres más bien de otra. ¿Me explico? No es culpa tuya. Ah, Jess, me gustas mucho. No sé quién crees que soy, pero, bueno, dame una oportunidad y te daré todo lo que necesitas. Vaya, me encanta esa seguridad. Mike, las ventanas. ¿Qué les pasa? Ah, ¿podría cerrarlas? No hay nadie ahí afuera. Ay, me siento como si alguien nos observara. No me gusta. Jess, de verdad, no pasa nada. No me gusta nada. Ok, voy a cerrar las ventanas. Ya está. Ventanas cerradas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento. Creo que estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuera una diosa del sexo y todo eso, pero la verdad es que... soy bastante insegura. ¿Qué? Jess, tienes que estar bromeando. ¿Qué? No tienes motivos para ser insegura. Oh, no tienes idea. Claro que sí. Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero tú sabes controlarte. Tal vez lo llames fachada, pero no lo es. Sí. Creo que sí. Sí. Y eso es algo súper sexy. ¿En serio? Sí, claro que sí. Ven aquí. ¿Puede que sepa controlarte a ti también? Me apunto sin dudar a ser controlado. No. ¡Júper! 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 Mike, ¿qué fue eso? No lo sé. Pues va a investigar rápido, por favor. ¡Es tu teléfono! ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? No lo sé. Entró por la ventana. ¡Ay, por el amor de... ¡Ay, demonios! ¿Qué? Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacernos bromitas justo cuando íbamos a darle al asunto. ¡Ey, imbéciles! Sí, ustedes. Sé que están allá afuera. ¿Qué carajos pretende? ¿Tantas ganas tienen de jodernos la diversión? Pues les digo una cosa. No pueden. No pueden arruinar el momento porque Michael y yo vamos a coger. Así es. Vamos a tener sexo. Y será alucinante. Así que disfruten porque nosotros sí la pasaremos bien. ¡No me jodas! ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea. Pero no sé si prefiero que sea cierto o no. Bien. Deberíamos averiguarlo. Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo. Bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... No debimos haber mencionado a sus hermanas. Bueno, precisamente por eso nos empezamos aquí. Ya, pero quizás... una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. ¿Ah? Vaya. ¿Viste eso? Sí. Pero si no hay ni corriente. Raro. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Te encuentras bien? Veo que sí. Mira. ¿Qué? Había algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué hace aquí un botón? Buena pregunta. ¿Lo presiono? Supongo que para eso están los botones. Vaya, el panel se abre. Estoy alucinando. ¿Estamos en una película o qué? Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington. Ay, a lo mejor ni lo sabía. En este sitio es súper viejo. ¿Y... ¿Te echamos un vistazo? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Ah, muchas gracias. ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! Esto es... Madre mía. Oye, Ash, no, no, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Creo que es lo que el espíritu del tablero quería que encontráramos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris. Esto es serio. Hay que encontrar a Josh cuanto antes. ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? Si fuera así, sería... terrible. Oye... Estuve pensando en algo que vi antes con Sam. ¿Qué? Pues... Encontramos un cartel de Se Busca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y... Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. ¿Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Había un mensaje en la contestadora automática que encontré y... Era ese sargento. Hablaba de un tipo que salió de la cárcel y decía que no... que no podía hacer nada. ¿Qué quieres decir? Era una especie de... advertencia. No sé, tal vez fuera él quien estaba en el sótano antes. ¿Qué? Bajo estos tablones en la biblioteca. La luz. Y yo encontré esa carta enfermiza. Chris, si es así como pretendes hacerme sentir mejor, estás despedido. ¿Oíste? ¡Buen, Josh! Viene de la cocina. ¡Josh! ¡Josh! ¡Vamos, la puerta! ¡Ashley! ¡Ashley, no pune! ¡Ábreme! ¡Ashley! ¡Es hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ash! ¡Ash! ¡Ah! ¡No! 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 Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces Y gente que te gusta Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Bueno, este es un ejercicio de honestidad Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo, las respuestas son importantes Gracias 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 Dime De este jueguito que tanto te gusta jugar ¿A quién detestas más? Demasiado criticona para tu gusto A menudo la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia Piénsalo ¿No te recuerda un poco a ti? Ah, temo que nos quedamos sin tiempo Hablamos pronto Adiós Gracias.